Música Y eran las 12 y bueno, digo vamos a tomar mates con mi mamá que yo estaba acá ando a trabajo Y fue un segundo, decí que vinimos para acá porque llegamos y a los 10 minutos los nenes empezaron a gritar que se prendía fuego la casa Claro, pero los nenes no estaban en el lugar, estaban todos acá en la casa de tu mamá No, acá en mi mamá, claro, mi terreno queda atrás del de mi mamá Entonces empezaron a los gritos que se prendía la casa ¿Puede haber sido algún cortocircuito o algo interno de la casa? Y es lo más probable porque no había estufas prendidas, nada, solamente el televisor prendido Habría alguna conexión mal hecha ¿Y ahora perdiste todo? Todo, absolutamente todo En minutos se continuó todo